¿Qué es el mensaje del presidente? ¿Qué es el mensaje del presidente? ¿Qué es el mensaje del presidente? Lo que yo sí entiendo es que el Perú necesita de muchos cambios y esos cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y todo lo que se debe hacer no se puede hacer tampoco como con una varita mágica, hacer transformaciones de la noche a la mañana. Usted verá y creo que las estadísticas no mienten de que ha habido falta de inversión para el país por muchos años. El candidato Mala que decía que no se debe gobernar con el plan de otro, ¿usted cree que el presidente esté gobernando con el plan de Keiko? ¿Esto así honestamente piensa que esté gobernando con el plan de Keiko? No, de ninguna manera. Keiko en su plan de gobierno no puso nada sobre derechos humanos y creo que nosotros tenemos que valorar eso. Derechos humanos significa trabajar para los más pobres, trabajar para los trabajadores. Y Keiko y su padre en su época despidieron a 300 mil trabajadores. Eso no lo está haciendo este gobierno ni tiene planes de hacer este gobierno. No creo que haya ni siquiera medida de comparación. Pero con lo que pasa con los hermanos de Cajamarca, ¿tienen derechos los hermanos de Cajamarca? Le estoy diciendo que este gobierno de derechos humanos es lo que más respeta. Así que no podemos hacer exclusión de Cajamarca. Derechos humanos para todos los peruanos. Pues llevan 21 muertos en el gobierno Mala. Bueno, no es un mal el que los mata. Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más respetuosos y ser cuidadosos con lo que decimos. Mire, estoy en el Congreso solicitando la investigación de la muerte de 34 indígenas en el Baguazo y que no se quiere investigar. Mire, qué lástima, ¿verdad? El gobierno aprista violó un montón de derechos humanos. Por supuesto. Pero ahora justamente le acusa al presidente Humala por el lado, sobre todo, de Cajamarca, ¿no? Yo soy testigo porque he hecho periodismo allá en Cajamarca y ha habido muchas, muchas violaciones, sobre todo de las comunidades. Usted, que viene de una región, de una provincia, ¿qué le diría a los hermanos cajamarquinos que pueden esperar? Las comunidades están bien preocupadas y temen porque pierdan su forma de vida o sus terrenos. ¿Qué les podría decir? Yo creo que ese temor es infundado. En ninguna parte del Perú se ha hecho ningún esfuerzo por dañar nada de lo que es costumbres indígenas, costumbres ancestrales, sus territorios, su forma de vida, de ninguna manera. Al contrario, este es el gobierno que está luchando por la inclusión social. No veo argumentos válidos, no hay razones para temer que nuestros campesinos o nuestros indígenas sean afectados con ningún tipo de programa de este gobierno.